Música 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 Y a ustedes también Y cuando ustedes estaban en Venezuela Cuando ustedes estaban en Venezuela Por favor, queremos respuestas, la aplicación no nos ha servido para absolutamente nada. Me encuentro sola, está justo acá. Nos roban, nos extorsionan de todo y no tenemos respuestas. Solo quiero pasar para poder tener un buen futuro y ayudar a mi familia. Nada más. Le echaron gas pimienta a la niña en los ojos. Estamos aquí por un mejor futuro, venimos pasando la selva del Darién, corriendo peligro en esta travesía. En cada paso quedamos los niños sin dormir, sin comer, sin estudiar bien. Nada, no estamos haciendo nada, estamos esperando una respuesta porque la verdad, esta página, o sea, eso no sirve. La verdad que no sirve, yo ya tengo cuánto tiempo aquí esperando y no, 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 de verdad no hay, no hay una solución. Una respuesta, es lo que queremos, una respuesta. Estamos cansados, como dice la señorita, durmiendo en la calle. Mira, ya, 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 ya nos dicen que qué hacen durmiendo aquí. Si nos vamos a un hotel, también nos sacan de los hoteles, nos pegan, nos quitan los teléfonos, nos amedrantan. Hermano, mira, nosotros aquí venimos, como quien dice en mi tierra, a echarle bola esto. Aquí vinimos a trabajar, aquí hay un pueblo que tiene ganas de trabajar, hermano, de echar pa'lante. Y pues, de verdad, le pedimos, así sea el gobernador de aquí del estado de Texas, no sé, Texas, o al alcalde, lo que haya, que por favor nos den una respuesta. Hasta el mismo presidente, denos una respuesta porque en realidad la página ya no sirve, hermano. La página no sirve, yo tengo dos meses intentándolo. La página no sirve, yo tengo dos meses intentándolo.